... 33 minutos han pasado de las 8 de la mañana y estamos en comunicación con Daniel Rivas, Jefe de Dirección Provincial de Innovación. Buenos días, Daniel. ¿Cómo estás? Te saludan, Dayana y Sergio. Hola, buenos días, Dayana, Sergio. Buenos días para toda la audiencia. Bueno, Daniel, ¿cómo te va? Bienvenido a la mañana de la radio. Como decíamos ahí con Day, ha sido un día importante también en las últimas horas porque se ha inaugurado una nueva sede de la Escuela Generativa Capitán de Pájaros y en este caso en Candelaria. Así es. El año pasado, en el mes de diciembre, se inauguró la primera generativa de adultos que tiene como idea la terminabilidad de la secundaria para los beneficiarios del plan. Se abrió en el Ministerio de Desarrollo Social y este miércoles 8 abrimos un nuevo nodo justamente en Candelaria debido a una fuerte necesidad que había ahí y estamos muy felices por eso. Esta escuela está apuntada a todos los beneficiarios del plan de inclusión social que no hayan terminado la escuela secundaria. Bien. ¿Qué orientación tiene la escuela? Esta vez tiene una orientación en oficios que es gastronomía. Empezamos con eso. Así que con la idea de que se pueda ampliar en otras orientaciones en un futuro no muy lejano. Perfecto. ¿Ya tienen más o menos definida la currícula de alumnos? ¿Saben cuánta gente va a asistir? ¿Se les ha acercado alguien a preguntar cómo tienen que hacer? Sí, en Candelaria hay 120 inscriptos y hay una lista de espera. Así que, bueno, vamos a empezar con un turno, turno mañana. Está trabajando esta escuela en el mismo edificio que trabaja la UPRO. Y bueno, el beneficio es que una vez recibido puedan seguir continuando sus estudios terciarios ahí en el mismo lugar. Así que es un doble beneficio que van a tener estos alumnos que van a ingresar. Daniel, decías que hay lista de espera. Bueno, la verdad que ha generado y ha colmado las expectativas. Sí, porque está toda la zona de Quines, de Luján. Hay mucha gente esperando también. Ya se inscribieron. Tenemos un cupo para empezar el primer turno de 120, que está casi completo. Y entonces, sí, hay algunos otros que van a tener que esperar un poquito para ver si podemos abrir un turno más a la tarde. Bien, entonces, el horario ahora que se van a dictar las clases va a ser en el turno mañana. En el turno mañana, exactamente. En el turno mañana están seleccionando los perfiles que van a tener que capacitar. En fin, ya se empezó con la capacitación, pero bueno, falta el último toque para la selección de los perfiles. Y calculo que ya el próximo lunes empezarán las clases. Ah, muy bien. ¿Rapidito todo? Es todo muy rápido, así es. Bueno, Daniel, si se hace un balance, dice usted, tiene que hacer un balance de todo lo que se viene dando. Bueno, pasó también aquí en Capital. Bueno, es positivo, ¿no? Es muy positivo, totalmente, porque había mucha gente que por distintas razones se había quedado sin poder terminar la secundaria. Y esto es muy importante, que le estamos dando la posibilidad a que lo puedan hacer a través de esta escuela generativa. Así que es la primera que se abre de esta modalidad en adultos, ¿no? O sea, la primera fue en diciembre y este es un nuevo nodo que se abre en Candelaria debido a la cantidad de gente que quería terminar la secundaria. Bien. Bueno, ¿cómo sigue ahora esto? ¿Hay posibilidades, digo, antes de que termine el año o que se puedan terminar otras? ¿Qué ha dicho también la gente de Desarrollo Social? Bueno, por ahora estamos enfocados en esto. Sí hay demanda en algunas otras localidades de la provincia, pero tenemos que esperar a ver cómo sigue este proceso de transición. Así que por ahora solamente hemos abierto en Candelaria porque tenemos el espacio y la demanda de alumnos. Así que estamos haciendo algunos estudios, lo que está haciendo Desarrollo Social, nos pasa la información de la cantidad de beneficiarios que todavía no lo han terminado en distintos puntos de la provincia. Así que bueno, hay expectativas de que se pueda abrir alguna otra. Por ahora no lo tenemos definido. Muy bien. Bueno, entonces, para aquellos que están escuchando, aquellos que ya están inscriptos, a los que están en lista de espera, ¿cuál es la recomendación, Daniel? Bueno, es muy simple que tengan paciencia, que va a haber espacio para todos y que se inscriban, que se sigan inscribiendo porque es muy importante abrir la puerta increíble tener este título secundario en las manos, le abre una puerta a otras posibilidades laborales y, bueno, que tengan paciencia, que todos van a poder acceder al beneficio de terminar sus estudios secundarios y tener el título en manos. Claramente, bueno, eso es, ¿no? Tener en cuenta que no hay edad para volver a estudiar, para que aprovechen esta oportunidad y que la disfruten también porque es muy, muy lindo poder tener esa posibilidad. Exactamente, a decir, tuvimos un caso de un vecino de Candelaria con 66 años que en realidad tuvimos la oportunidad de poder charlar con él y estaba muy ansioso y no tenía la posibilidad de hacerlo porque no tenía dónde estudiar y se tenía que movilizar a lugares más lejanos, no tenía esa alternativa, así que estaba súper feliz de volver al aula a su edad y de emprender este nuevo desafío y terminar, sí, su tan preciada secundaria, que no lo pudo hacer en su época de adolescente. Muy bien, muy bien. Daniel, bueno, lindas noticias y, bueno, obviamente las felicitaciones para todos aquellos que van a tener esta gran posibilidad, así que agradecerte también de compartir esto en la mañana de Radio La Finur. Bueno, ha sido un placer, saludos para todos y que tengan un buen día. Muchas gracias, ¿eh? Bueno, ahí estábamos, escuchábamos la palabra de Daniel Rivas, que, bueno, es interesante lo que se ha dado en Candelaria con esta escuela generativa. Capitán de Pájaros. Gracias. Un éxito. Perfecto, sí, totalmente, totalmente, muchas ganas la gente también de avanzar, de crecer, de aprender, así que hermosa iniciativa. Bueno, ¿a dónde se fue, Ahumada? ¿A sacarse fotos con Granada? ¿Dónde fue? No se ha tan choluro. Bueno, separamos, dale, seguimos. Seguimos en nuestras redes sociales. Facebook, La Finur FM Radio. Instagram, La Finur FM Radio. YouTube, La Finur FM Radio.